que animalero tiene que animalero tiene digo pero son de suede esto de suede estas son las este es el otro gallo que te estoy comentando el compañero de aquel del ron head del ron head esta grande el puto animal y estas son suede pero con español voy separando y lo que no voy a ocupar de mejor porque el pedo no es tener aguantarme todo el desmadre ese giro donde que es? es con sanguíneo del dinfer esta vez lo voy a meter pues a tres o siete pollitos que mi padre me dio los huevos pero salio mas bonito que el papá mas blanco no? mas blanco mas blanco precisamente por lo mismo me entiendes? este es el hermano del otro que esta ya del crestón que es esta sierra? este si es bron red ah este es bron red el que esta ya ese es golden black este es bron red que es distinto me entiendes? ajá ajá bonito el hijo de ese pinche ahora aquí era vente esto es ya trae de corte, esto es pollo para jugar estas búlicas vienen de allá de félix jaray de baja california me mando estas como se llaman? estas dos búlicas las voy a pasar este año con suéder el búlico que de que trae? de oriental o de que trae la sangre? de oriental trae pero muy cortadores eh? muy cortadores muy pateros si ahora estas son gallinas de ron red de ron red y esa gallinota grandota es ron red de la anillada? todas ron red todas ron red si la mas cura se que en giro yo se que mas deje una en giro y lo demas es lo que es el trio las dos gallinas y aquel el papaz ese aquel es con sanguino que yo he hecho si como se los tengo se los llevan este giro es de ron red con un giro de don manolo torres por eso que salio patas blancas como se llama este el el pollo giro el cuerpecillo del ron red grandote y este es muy viejo es del cedar también del cedar crey eso es este este es semental también pero me gusta que te llevas algo que realmente te va